Aleluya, tengo 29 años de estar casado con un solo hombre y sigo enamorada todavía. Pero ahora todo instinto, ya no quiero la hijita porque no tiene dientes y está toda panzona, yo me voy a buscar otra. Señor, respeta al diablo. Amo a la familia Hernández, hermana Catinta, hermanos, aleluya, para mí es un privilegio, pastor, estar acá. Yo siempre le decía, usted es pastor, cuando llegaba a Paz de Peque, usted es pastor. Bueno, como yo le creo a Dios, hermano, aquí hay muchos que han medido enfermos, pero en esta tarde se van limpios y se van sanos. ¿Cuántos lo pueden creer? Se van limpios y se van sanos de este lugar. Aquí está tu doctor, por excelencia, se llama Cristo, se llama el Mesías, se llama el rector bendito. Cristo viene pronto y no viene por mujeres que andan a la vida para desordenarnos. Cristo viene por un pueblo reyador en espíritu y verdad, aleluya. Cristo no viene por Rezabel, Cristo no viene por gente sinvergüenza. Cristo viene por una sierva que le adore en espíritu y verdad. Cuando llega el pastor, ya me ha terminado, cuando llega el pastor Saúl, hermanos, el pastor David, a Paz de Peque, hermanos. Yo me encanta tanto la guitarra. Dios bendiga también al Ministerio de Alabanza, todos mis hermanitos que Dios les bendiga. Aquí no hay rótulo de iglesia. Hermanitos amados, aleluya. Y yo, no sé, cuando veo cantar tan bonitos a guitarra, hermanos, David Hernández, yo le dije, Señor, un día voy a tener un guitarrista. Hermanitos amados, y a mis hijos el Señor los ha preparado. Este trío escogido por Cristo, ellos no pueden, hermanos. Apenas están dando sus pasitos. Hermanitos queridos, pero yo les he dicho a ellos, que lo que hagan, lo hagan para mi rey y de reyes, Señor de señores, que no lo hagan para que lo vea el hombre, que no lo hagan para que lo vea la mujer, no se ponga a ser en pie, aleluya. Poder en la sangre del Cordero de Dios, aleluya. Si usted va a grabar, va a grabar, ponga excelencia. Es una guitarra, puede grabar, va a grabar, va a grabar. No, hermanitos, hagan las cosas con la excelencia. A mí que no me los critiquen, porque ellos no pueden tocar esa guitarra. Apenas está comenzado, estamos grabando. Un sin ir, hermanos, aleluya. Estaba pastoral en esa profética declaración. Ya entramos a Guatemala, a la tierra misericólica de Dios. Dios venía el siervo, que creo que también pasa en programas radiales, hermanos. Un siervo muy aprobado, que Dios lo siga usando, hermanos. ¿Verdad, hermanos, aleluya? Yo creo que se parece, hermanos, también, aleluya. Pronto va a estar en un programa radial, entonces, aleluya. Hay que predicar para ayudarte a Dios. ¿Sabes qué? La paz de Cristo es como ustedes en el nombre de Jesús, de Nazaret, amén. Usted tiene que decir, por fe voy a estar en ese programa radial. Si no estoy, voy a estar, amén. Así es que la paz de Dios esté con ustedes, aleluya. Y aquí les presento el trío escogido por Cristo, la iglesia profética en esta oración. Buenas tardes, Cristo viene. Que el Señor le bendiga, hermanos. Quien vive, y a su nombre. Vamos a empezar a adorar al Señor. Si usted puede, levante sus manos al cielo donde se encuentra. Vamos a entonar esa preciosa alabanza que lleva por título, Oh alma mía. Oh alma mía. Amación alabanza que lleva por título, Amén. 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 Comió mi espíritu penal, lo que hizo el Salvador. Porque siendo un perdido, con su sangre de limpio, perdonando mis pecados, en su gloria me siento. ¡Gracias por ver el video! Listo es como silencia viera, 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 si su pueblo revivieron, listo es pan, listo es pan, listo es pan. Tu no eres de quedarte, ahora puedes quedarte, y con Cristo con los niños vivirán, le han hecho en su palabra que su corazón le hagan, en la casa de mi padre con habla. Listo es como silencia viera, viera, si su pueblo revivieron, listo es pan, listo es pan, listo es pan, listo es pan, listo es pan. muy buenas tardes dijo es un placer al estar en este momento aquí en este curso y este amigo que está grabando este vídeo verdad dios lo bendecirá grande y poderosamente espero hijos que me miren ahí en este lugar que ya gracias a dios ya me estoy recuperando para la honra y gloria del señor y dios les bendiga tengan muy buenas tardes bien muchas gracias maría catalina y yo catalina es la esposa del pastor david y mucho gusto llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta oré monte de dios y se le apareció el ángel de yoga en una llama de fuego en medio de una salsa y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salva y él respondió en mi aquí y dijo no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es de moisés moisés hermanos nace en un momento en que la vida de al nacer de él pues estaba amenazada porque había un edicto en ese momento que todo varón que naciera de los hebreos había que matarlo ahora con todo el cómo se llama lo que dios había hecho ya hasta ese momento de la vida de moisés algunos sugieren que bueno por lo menos en el libro de los hechos en el discurso que dijo que predicó esteban ahí se se da la historia de la vida de moisés en tres grandes etapas la primera se dice que dura 40 años que es cuando moisés es criado en el palacio de faraón porque lo adoptó como hijo la hija de faraón y ahí transcurren 40 años los otros 40 años el otro periodo de tiempo es cuando él se va huyendo de egipto porque ya grande dice la palabra del señor quiso él eso equivale que tenía 40 años quiso visitar a sus hermanos y al visitarlo la historia dice que halló a un egipcio golpeando maltratando a un hebreo en mi corazón y en mi mente como se diría el señor como el señor ya me ha estado grande y poderosamente en nuestra vida como dijo mi esposo yo le he dicho a él que estaba loco verdad porque le habíamos terminado de pagar todavía debimos 400 dólares cuando ya él quería que mi hermano quisiera verdad pero le dije dios proveerá mi cabal hermano que bendición que nosotros nos admiramos porque ya ustedes oyeron todo el reporte hermano los de la iglesia es poco lo que hemos colaborado pero dios nos ha bendecido él sabe de dónde ha mandado esa bendición y por eso estamos contentas porque dios hasta aquí nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a todos a todos los que estamos en esta tarde bueno vamos a cantar un himno para la honra y la ilusión este himno de gratitud hermano por lo que hemos obtenido aleluya es por tocando no podamos tener mucho que Dios bendiga entre los amigos que están también grabando ahí si amén la bendición gracias gracias como podré pagarte mi señor y Dios án mi Señor y Dios gracias a ti hoy mi vida ya desesperada se encuentra pero mi Cristo con su amor me regaló me prometió una corona y alguien se leó si hasta el fin en mi carrera me asombré ahora yo en la actitud me doy mi vida pues reconozco que mi vida solo es tuya hoy a Dios es mi calentro toda ella es mi vida todo el Señor con su amor y con su verdad mi vida ya desesperada se encuentra pero mi Cristo con su amor me regaló si me prometió la corona y el cielo si hasta el fin de mi carrera le soñé a partir de hoy esta casa es una casa santa las siñas el púlpito las cortinas el techo todo es santo a su nombre sea gloria que Dios le bendiga puede ser más es así es así como hemos llegado al final de la actividad aquí en la iglesia alfa y omega aquí en San Gerardo agradecerles a quienes nos estuvieron mirando por aquí como también saludar a la gente originaria de San Gerardo es así como se vive el ambiente hay después de la actividad hay un refrigerio ya lo dijeron por ahí que bueno es un refrigerio gracias a los esfuerzos de la esposa del pastor David encargado de la misión así es que llegamos por aquí agradecerles a quienes nos miraron por este lado y ha finalizado la actividad ya se mencionó en varias ocasiones es como una acción de gracias una inauguración cosas así ya que la iglesia pues esta misión ha logrado construir su templo así es que gracias a quienes llegaron por aquí yo les invito a que nos esperen en el siguiente video el día de mañana para que Nia Carlita Nia Carlita es una de las personas que nos comentan en los videos gracias por habernos invitado Nia Carlita gracias a usted porque hizo el tiempo de venir a grabar en la inauguración del nuevo templo cuando vean los comentarios de Misael Hernández es Nia Carlita gracias Nia Carlita así es vaya bonita actividad querida gente por aquí ellas haciendo su rico bocadillo papitas para seguir recaudando fondos para los demás que faltan aún hace falta bueno pero mire cuánta gente vino por ahí nos miramos Nia Carlita en el otro video gracias gracias lo bonito es la convivencia lo bonito es la unidad y eso es lo que se vive acá en San Gerardo alfa y omega iglesia alfa y omega que le bendiga Dija Llave gracias Nia Carlita vamos a ver bueno